Por favor, por favor Hagan lo que sea, hagan lo que sea Dios mío, eh Dios mío, señores Dios mío, me está convirtiendo a través de mi forma normal, eh Vale Oh, oh, Dios Eso duele, eh, eso duele Dios mío, eh, Dios mío Dios mío, señores Vale, ya está, volví Volví, señores Volví Volví, señores, volví, sí Has visto normal, eh Has visto el que era al principio del directo Por lo que quieren agua, ya Papas de bolsa, y de bolsa, ya Vamos, señores Perfecto, ya, ya, es el normal de siempre, eh Ya es el normal de siempre, señores Ay, ay, el peor, el peor hotel que he visitado El peor, el canal Aunque, aunque Voy a ser el conductor del autobús Ya está Ya está, me voy a dedicar a esto Esto no, esto no, era lo que Era lo que tiene, era lo que tiene Era lo que tiene, era lo que tiene Vale, esto es tu bus, eh Mariano, cuántos buses hay aquí, eh Vamos, si tiene, vamos, señores Perfecto, perfecto, vale Vale, vamos Vale, vamos Me gusta esta combinación de colores, eh Vale, Mario, vale, vale, vamos Vale, vamos en el bus, vamos en el bus, señores Vale, vamos en el bus Vale, vamos en el bus Vale, alguien más ¡Alguien más, eh, nadie más! No podemos Vamos, señores Y ahí es, y él Que es el A ver, Junior Junior Vale, vamos, señores, vamos Vamos, señores Vamos, señores Vamos con mucho cuidado Cuidado, cuidado, eh Cuidado Dios mío ¡Suscríbete al canal! 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 vamos señores, vamos señores vamo, 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 vamo vamo señores vale, perfecto, perfecto que niña de rabia, que niña de rabia eh que niña, que ti ya es de a no puedo eh, oye, no me sale, no me sale eh la cueca hay una para soltar eh no, 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 no bueno, igualmente me sirve unas mongas por ahí, una mongas, una mongus una mongus ¿ya viste todo lo que te da movistar? vamos a ingresar busco, busco a la mongus elegido, elegido, vale busco a la mongas elegido ha venido la mongas elegido ha venido la mongas elegido me lo puedo poner, me lo puedo poner eh, me lo llevo, me llevo la mongas, me llevo la mongas corta césped, corta césped corta césped me ponga, me ponga, me ponga me ponga no pone no pone eh vale, vale vamos a ingresar, corta césped, corta césped ya se buggeo esto eh ya se buggeo esto un poquito eh ya se buggeo esto un poquito eh ya, espera un momento es que no me cargas eh cuando agarra la ley no me no veo que funciona eh algo pasa eh pues luego pasemos a la siguiente pasemos a la siguiente siguiente es la del camión eh agarro un camión ponemos un caballito es que ponemos un caballito si me ves vale, muy bien calera vale, calera vale vale, vale vale, vale y ahora esto hay mucho cuidado oye, ay dios mio eh dios mio eh dios mio eh Y de gasa, nada aseccionado Hola, hola, hola Esperen, esperen, esperen por favor Please, please, dios mio eh, dios mio vale Mucho cuidado, lo que hacen, lo que hacen Todo bien, vamos, vamos, hola luchar Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Dios mio eh, madre mia Es que se buguea eh, vale, vamos Vamos, vamos Hola, que haces Me voy con mi camioncito Increíble, increíble, increíble Uy, toma, adiós Adiós, 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 no Uy, se cayó el camion Se cayó, no, no era persona como tal A ver, pues si No, pero el cayó Me lo le he hecho eh Me lo le he hecho eh Me lo le he hecho eh Si el cayó no importa si es persona o no El cayó es un verbo Vale, vamos Vale, vamos Ya le he hecho cuidado Vamos Vale, mucho cuidado, mucho cuidado Uy, dios mio Uy, dios mio Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, que no puedo subir eh Vamos, vamos, sube Sube Vamos, sube Madre mia Madre mia, madre mia Madre mia, eh Mucho cuidado, mucho cuidado Ay, 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 que me lo he tumbado eh Venga, me lo he tumbado eh Me lo he tumbado eh Me lo he tumbado eh Mucho cuidado A ver señoras 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 Me sale un poco de impotencia No puedo tocar eso eh Me sale un poquitito de impotencia eh Vale, vamos Vale, AHORA No podía, eh Vale, vámonos, vámonos, vámonos Mucho cuidado, mucho cuidado Dios mío, Dios mío, eh Dios mío, Dios mío Dios mío, eh Dios mío LOL LOL Wow, wow, wow Dios mío, eh Mamma mía Mamma mía, señores Nos vamos volando, eh Nos vamos volando, eh Vale, vamos, vamos increíble Increíble, increíble Vamos Adiós Madre mía, vamos Madre mía, madre mía, eh Cómo se voy a esto, eh Madre mía, eh Adiós, 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 adiós Wow, wow, wow Dios mío, adiós Voy para allá, voy para allá Voy para allá, voy para allá No No, vale Vale, esperamos para no salirme Uy, me llamo ¿Por qué fue igualmente así? Qué raro, eh Fue igualmente con las buenas celadas Qué raro, eh Dios mío, eh Vamos, vamos, vamos Dios mío Vamos, vamos Dios mío Wow 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 Hola, señores, cabrón Bienvenido, Esteban ¡Me saludo, Ricardo! Wow, señores, mire Madre mía Madre mía Adiós, adiós Hombre, es que algo pasa, eh Es que algo pasa, eh Vamos, voy a ir por algún lugar, eh A algún lugar, señores, por algún lugar, a ver Vamos, 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 señores Vamos Por aquí Dios Dios mío Me dio el camión, eh Me salió volando, eh Me salió volando esto, eh Wow, wow, wow Vamos, 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 señores Vamos, señores Pues toma, adiós Adiós Me caché, adiós, eh Wow, wow Toma, adiós, adiós, adiós Adiós, vamos, vamos, increíble Vamos, vamos, vamos Dios Dios mío Dios mío, eh ¿Dónde están volando, eh? Volando, directamente Wow Wow Toma, ya lo detené Ya lo detené Me caché Es que prima Cuando alguien monta Se huea más, eh O sea, cuando alguien ha montado Ya no huele a tanto, eh Dios mío, eh Dios mío, eh Wow Wow, wow Me ha sacado, eh Me ha sacado, me ha sacado, eh Increíble, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios Vamos, vamos, vamos Volando, volamos Volamos, volamos Wow Vale, vamos Vale, volvemos Vale, volvemos, volvemos Vale, volvemos Madre mía Te voy a necesitar ¡Salud! A la A la A la celia amarilla Dios mío, eh Ay, Dios mío, eh Ay Vamos, señores Vamos, señores Wow Vamos, vamos, vamos Dios mío, Dios mío ¡Adiós! Volamos, volamos ¡Volamos! Madre mía, eh Madre mía, eh La madre La madre, señores Wow, wow, wow Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¡Ew! ¡Ew! Wow, 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 wow Alucino, eh Alucino en colores, señores Alucino, eh No, yo ya he dado compás Me muero, eh Me muero de tanta apicidad, señores Como siempre le digo Me muero de tanta apicidad Wow, señores Eh, hola Hola, señores Hola Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? La verdad Madre mía Está en un cambio Vaya, le estamos volando, eh Volando, señores La madre Oh, no Oh, no Oh, no Vale, uy Vale, no hay que saltar Porque si no ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Ay, Dios Compás Dios, ese fue una muerte muy dura, eh Ese fue una muerte muy dura, señores Fue la Fue la El primer El primer Golpe de vida que tuvo Bolivén En toda su existencia Desde ese momento Volvén se preguntó ¿Qué significa la vida? ¿Qué significa todo esto? ¿Y por qué tengo el ojo grande? Es lo que Bolivén se hizo muchas preguntas En su cabeza ¿Qué significa todo esto?